La traviesa ya de ese lado, ya no hay, ¿qué es eso? Ahorita van a entrar más, permítame ¿Quién falta? Ustedes, permítame ahorita van a entrar más ¿Alguien ha visto Santa Claus? A ver rápidamente, ¿quién falta de partir la piñata? Sinceramente Mamá Rubí ya pasó Mamá Lucha o Mamá Ruz, no sé ¿Alguien que falte por pasar a romper la piñata? Sinceramente ¿Quién es que Santa Claus? ¿Tú? Usted es público maravilloso y conocedor ¿Quién es que Santa Claus nos la esparta? Perdón, ¿que parte la piñata? A ver, de este lado nos está diciendo que ya están llegando el ponche Señores